Al principio de la película conocemos a una chica llamada Bea. La heroína intenta ir al baño en una cafetería, pero se lo niegan porque no es cliente. Un hombre de la cola decide ayudar a Bea fingiendo que la chica es su mujer y pagándole el té. Se presenta como Ben y se ofrece a esperar a la heroína y a cogerle el abrigo. Bea tiene un incidente desagradable con sus vaqueros, pero consigue solucionarlo. Ben decide pedir una cita a una chica y tienen una agradable charla mientras pasean por las calles de la ciudad. Bea le cuenta que lleva muchos años haciendo gimnasia y que está estudiando para ser abogada. Ben invita a la heroína a casa y le prepara una comida. Durante toda la noche la pareja habla dulcemente y después se quedan dormidos juntos en el sofá. Por la mañana, Bea decide marcharse discretamente, pero el chico la oye. Hablando con su amiga por teléfono, la heroína se da cuenta de que ha conocido a una persona maravillosa. Tras esta conversación, Bea decide volver. Mientras tanto, Ben charla con su amigo Pete. Como no quiere admitir que la heroína le gustaba de verdad, Ben dice que la chica era más o menos. Sin embargo, Bea oye esta conversación y él se enfada mucho. La acción avanza seis meses. En un bar, Ben conoce a Claudia, la hermana de Pete, y a su novia. Inesperadamente, resulta que allí también tiene una hermana, Bea. La heroína se siente incómoda al saludar a Ben. El chico bromea sobre cómo Bea se escapó una vez de su piso, y la heroína recuela las palabras desagradables que oyó sobre sí misma. La pareja discute lo que Claudia y allí observan con interés. Resulta que tras ese incidente, Bea conoció a su futuro prometido Jonathan. Pronto nos enteramos de que Claudia y allí están preparando su boda e invitan a todo el mundo a la celebración en Australia. Resulta que Ben y la heroína viajan allí en el mismo vuelo. El chico vuelve a bromear sobre la huida de Bea de la boda, y le hace gracia la coincidencia de sus rutas. Por la noche, la heroína se fija en las galletas de Ben y decide darse un capricho a Hurtadillas. Sin embargo, Bea no lo hace con mucha habilidad y casi despierta al tipo. Pete se encuentra con Ben y la heroína en el aeropuerto. Resulta que todos tendrán que vivir en una gran casa hasta la boda. Bea está indignada y dice que deberían haberse lo comunicado con antelación. Australia impresiona a nuestros héroes con sus paisajes. Las dos novias, junto con Pete, van a la playa. Ben y la heroína van con ellos. En la playa, Claudia habla con el chico y le cuenta sus preocupaciones sobre la organización de la boda. De repente, en la playa, Ben se fija en su antigua conocida Margaret. Mientras tanto, Bea retoza en el agua con su hermana. Allí espera que la heroína no esté disgustada por no ser la primera en casarse. Bea asegura a su hermana que todo va bien y sigue divirtiéndose. De repente, la heroína se da cuenta de que Ben está hablando con una bella desconocida. Allí le dice a Bea que es Margaret, que una vez le rompió el corazón a un chico hace mucho tiempo. Bea se ríe y le dice a su hermana que Ben no tiene corazón, lo que significa que no había nada que romper. Margaret revela que tiene un nuevo compañero, Bo, y califica su relación con Ben de aventura temporal. Mientras tanto, Bea se entera de que la han expulsado de la facultad de Derecho. La chica piensa cómo contárselo todo a sus padres y decide ocultar esta información durante un tiempo. Y Ní y Leo empiezan a presionar a Bea, queriendo que se junte con Jonathan lo antes posible. Esto hace que la angustiada heroína llore en el retrete. Mientras tanto, Ben se adentra en el pasado y mira sus fotos con Margaret. Antes de la cena, los padres de Claudia pronuncian un emotivo discurso sobre lo felices que están de ver a todos en su gran casa y de ampliar su familia. Durante la fiesta, Inny sigue hablando a su hija de la facultad de Derecho y de Jonathan. La familia decide jugar al cocodrilo y Ben vuelve a burlarse de la heroína. La pareja discute y accidentalmente prende fuegos artificiales, provocando un incendio. Margaret salva el día quitándose el vestido y apagando el fuego. A Claudia le preocupa que, como Ben y la heroína se pelean, se arruiné toda la boda. Entonces Carol propone volver a unirlos para sofocar el odio que está destruyendo todo a su alrededor. Por la mañana, cada uno está ocupado haciendo sus cosas. Ben hace ejercicio, Bea disfruta de un baño en la piscina y sus padres pasean por la playa. Mientras tanto, Carol hace yoga y Margaret y su nuevo novio juegan al tenis. Claudia y Ayi imitan el diálogo para hacer saber en voz alta a la heroína que Ben es un buen tipo. Pete y Roger hacen lo mismo. Los héroes adivinan que todos están desesperados por reunirlos. Después, Carol pide a Ben y a la heroína que naden hasta el yate y recojan las gafas. Resulta que el chico no es un buen nadador, aunque lo hace todos los días. Bea le ayuda a llegar al yate. Inesperadamente, la heroína ve a Jonathan en la playa y se da cuenta de que los padres vuelven a intentar reconciliarlos. Bea sugiere que finjan estar enamorados. Así ella no tendrá que reconciliarse con su prometido y Ben atraerá la atención de Margaret. Pronto el plan de los héroes empieza a funcionar. Claudia y su prometida creen en la reconciliación de Ben y la heroína. Mientras tanto, Jonathan se siente incómodo al ver que Bea es feliz con otro hombre. En El mirador, la pareja decide además convencer a todo el mundo de su relación romántica. Ben agarra a la heroína, pero lo hace con bastante torpeza al sentirse avergonzado por los espectadores. Inesperadamente, Bea descubre una enorme araña en el hombre. Como consecuencia, Ben se pone histérico y se desnuda por completo. Sin embargo, nadie vio todas estas escenas. Resulta que Pete descubre un koala y todos se ponen a observar al simpático animal. De vuelta a casa, Ben enseña a Leo a zambullirse en el agua y le cuenta que su madre le habló de este secreto. Bea intenta convencer a sus padres de que ella y este chico están juntos. La heroína agradece a Ben que haya ayudado a su padre y le trata con más cariño. El chico socializa con Boy y se asombra de su estupidez. Mientras tanto, Bea decide jugar una partida de ajedrez con su exnovio. Jonathan pregunta a la heroína sobre sus estudios universitarios y la dirección que ha elegido. Bea responde con evasivas y agradece al chico su comprensión sobre la situación con Ben y los padres de ella. Mientras tanto, Inny y su marido observan contentos a la pareja desde el balcón, creyendo que aún no está todo perdido. Mientras tanto, Margaret se muestra más favorable a Ben. Este le pide a Bea que finja una ligera ruptura en su relación. Ben espera que esto ayude a Margaret a ser más persistente y la anime a perseguirle. Toda la familia está ensayando para una boda en un barco precioso. Bea se debate entre Jonathan y Ben y ambos chicos la miran con admiración. Los padres de Bea están convencidos de que debe volver con su prometido, pero Carol y Roger no lo ven así. Mientras tanto, Margaret está ocupada con Bo y entonces la heroína decide pasar a la acción. Un simple baile con Ben no sirve de nada y Bea se ofrece a simular una escena de Titanic. Todos los invitados observan divertidos esta simpática escena. Margaret y Jonathan son los más alejados, sintiendo una ligera envidia de los héroes. Mientras tanto, Ben y la heroína se alegran de que su plan haya funcionado. Sin embargo, cuando Bea intenta descender, de repente pierde el equilibrio y cae al agua. Ben se apresura a socorrerla y pronto el yate se da cuenta de que los amantes han desaparecido. Los héroes esperan junto a la boya y Bea le cuenta que ha roto con Jonathan porque es demasiado bueno para ella. Además, la heroína nunca le dijo, ni a él ni a nadie, que había abandonado la facultad de derecho y que pronto la expulsarían. Bea admite finalmente que huyó porque tenía miedo de sus sentimientos por un nombre. Ben revela que esto le molestó mucho. Por eso le dijo entonces a Pete aquellas desagradables palabras sobre la chica. Bea sugiere una visita a la ópera de Sidney antes de marcharse. Pronto un helicóptero de rescate eleva a los personajes y Ben confiesa que le da miedo volar. Entonces Bea recuerda una canción que oyó en sus auriculares y la tararea. De vuelta a casa, los héroes vuelven a brindar, tras lo cual se besan. Ben y la heroína pasan juntos una noche inolvidable, por fin sin timidez para mostrar sus verdaderos sentimientos. Antes de irse a la cama, Bea le insinúa que lo hace todo mal y que comete errores. Esta actitud molesta a Ben y decide marcharse. Bea se da cuenta de todo y se desanima, sin saber qué hacer. Llega el día de la boda. Por la mañana, ambos personajes se sienten deprimidos. Claudia le pide a Bea que recoja la tarta nupcial junto con Margaret. Peter habla con un amigo mientras compra flores y le insta a que elija a Bea porque es especial. Mientras tanto, la propia heroína da indirectamente permiso a Margaret para ligar con Ben, pues ella misma ya está confusa sobre sus sentimientos. Ben le cuenta accidentalmente a Pete que Bea ha abandonado la facultad de derecho. Pronto, los padres de la chica se enteran y empiezan una riña. Bea acaba riñendo con un hombre y les cuenta a todos que solo fingían estar enamorados. Mientras tanto, el perro de Pete estropea la tarta nupcial. Claudia se enfada terriblemente por estos incidentes y se marcha. Mientras todos se preparan para la celebración, la chica discute con Aye, creyendo que fue la llegada de Bea y sus disputas con un hombre lo que arruinó toda la boda. Esta conversación es escuchada accidentalmente por Ben. Este se dirige a Bea y le ofrece una tregua temporal. Durante la ceremonia nupcial, los héroes se miran de vez en cuando. En la celebración, Bea se disculpa ante sus padres y ellos hacen lo mismo. Pronto vemos a Margaret bailando con Ben y besándole. Una disgustada Bea se da cuenta de ello y se dispone a abandonar la gala para no estropear con sus sentimientos las vacaciones de su hermana. Mientras tanto, Ben se aparta de Margaret y dice que no quiere vivir en un sueño, queriendo revivir un pasado que ya no existe. Toda la familia apoya el deseo del muchacho de encontrar a Bea y explicarle sus sentimientos. Ben salta al agua y pide que llamen a los servicios de emergencia. Vuela en helicóptero hasta el teatro de la ópera porque está seguro de que Bea estará allí. Ben llega hasta la chica amada y le confiesa todo. Convertidos en pareja, vuelven a la boda y siguen disfrutando de sus sentimientos. Este es el final de la película. Gracias a todos por ver esta película hasta el final. Dale un like a este vídeo. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esta película. Y nos vemos en nuevos vídeos.